¿Usted qué se cree tan refinada, no? Uno sabe que es de mala educación revisar las cosas de los demás. Y más si es una cartera. Entrégame la billetera, Samuel. Usted no tiene derecho a ver mis cosas, señorita. Claro que sí, porque tus cosas están en mi casa y yo soy tu patrona. ¿Y eso qué tiene que ver? Que como dueña de esta casa y de esta hacienda, tengo derecho a saber qué tipo de persona eres y por qué me estás escondiendo algo. ¿Escondiendo? Yo no tengo nada que esconder. Claro que sí. Yo vi que le estabas enseñando una foto a la nena Alcázar. Pero todos estaban bien sorprendidos. Pues sí, pero eso es entre Beatriz y yo. ¿O acaso a mí me ve pidiéndole cuentas a usted de lo que hace con su novio? Nosotros no somos iguales. Aquí hubo un robo. Tengo todo el derecho de pensar que fueron ustedes. ¿Sí? Yo también tengo el derecho de pensar que usted, con tal de separar a Arturo y a Sofía, es capaz de llevarse a cualquier persona inocente de por medio, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso. Si yo me llego a enterar que fueron ustedes los que se robaron el material, yo no voy a dudar en entregarlos a la policía.